Porfirio Muñoz Ledo nos tiene un importantísimo mensaje. Adelante, señor presidente. Ya estamos llegando al final de este programa. Es hora de agradecerles a todos su entusiasmo, su cariño. Agradecer también a todas las chicas guapas que vinieron, que trajeron su p***ito el día de hoy. Gracias, gracias. Gracias, gracias, p***a. ¡Cállense! Y seguimos aquí con la catafixia. ¡Ay, hijo de su p***a madre! Mira, chamaca, tú puedes irte a tu casa ya con ese maravilloso estereo que te acabamos de dar o, si quieres, puedes entrar a la que te asfixia. Gracias, don Porfirio. Claro y contundente el mensaje del amigo de todos los niños y también presidente de la Cámara de Diputados. Sí, que todavía mantiene el bronceado ese que agarró durante el Big Bang. O sea, se ve lo sano y bien el señor. Muy bien, y lo decimos con todo respeto, diputado presidente. Es más, ya quisiéramos nosotros vernos así a los 154 años. Muy bien, por fin. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15 pm. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!